¿Qué son los nódulos que aparecen dentro de la glándula tiroides? No, hasta el 60% de los nódulos que aparecen dentro de la glándula tiroides son de origen benigno. Hay algunas características ecográficas que nosotros tenemos para establecer la probabilidad o no que estos nódulos puedan tener algún riesgo de malignidad y en ese caso consideraríamos realizar una biopsia guiada por ecografía. No necesariamente. Alrededor de la tiroides existen cuatro glándulas que se llaman las glándulas paratiroides. Estas nos ayudan a controlar el calcio y el metabolismo del calcio en el cuerpo. En la cirugía la manipulación de estas glándulas puede dejarlas un poco sensibles y no pueden funcionar correctamente al principio, pero esto se recupera unas semanas después del procedimiento. O sea que en general no habría problemas para el calcio. Depende. Los problemas sobre el funcionamiento de la glándula tiroides, es decir, cuando los pacientes tienen baja producción de la hormona tiroidea o que se conoce como hipotiroidismo, uno de los síntomas puede ser la sensación de cansancio, de sueño y de dificultad para realizar las tareas diarias. Para esto es importante realizar mediciones en sangre de la función de la hormona tiroidea y corroborar si de verdad hay alteración en la función. No, no todos los pacientes que sufren cáncer de tiroides van a requerir una terapia con yodo radioactivo. Después de la cirugía se revisa la patología y esto nos establece una certificación del riesgo de recaída del cáncer de tiroides. Con los laboratorios que tenemos disponibles y el reporte de patología, nosotros hacemos una junta multidisciplinaria donde se define la dosis y la cantidad de yodo que requieren estos pacientes. No, una vez que tengas una cirugía de tiroides o ya no tengas parte o toda la tiroides, la dosis que requieres de levotiroxina o de hormona tiroidea se calcula con los exámenes de laboratorio que se hacen periódicamente por tus médicos tratantes. Si tienes sensación de tumoración o de masa en el cuello o aparición de nódulos que no desaparecen en un periodo de alrededor de un mes, sensación permanente de dolor, carraspera o dificultad para respirar, puedes consultar a un médico especialista en cirugía de cabeza y cuello o a tu médico tratante para que te remita a un especialista en cirugía de cabeza y cuello.